¿Qué está pasando aquí? Peter, acompaña a esta gente a la puerta. Lo siento, pero sigo indispuesto. En fin, creo que ya conocen la salida. No, señora. Nosotros no nos vamos de aquí hasta que no nos expliquen de qué se trata todo esto. ¡Ah, ya! Lo que pasa es que a Fernandita le prohibimos salir con un chico. Y ella, para darnos la contra, decidió fingir que estaba enamorada de Joel. ¿Por qué? Ay, porque pensó que con eso nos iba a contrariar, pues. Ya entiendo. La historia de la niña rica con el chico pobre. Ay, pero lo hizo sin maldad. Perfecto. Fernanda, pero yo te quiero. ¡Maldad! Es lo que ha sobrado esta noche. Mejor nos vamos, sobrino. Mamá. Cuñadita, vámonos. Eh, pero no vamos a dejar que se vayan con las manos vacías. Si esto les puede ayudar en algo, bueno, todo es bien recibido, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué no se invitaron, ah? ¿Por qué querían avergonzar a mi hijo? ¿Por qué querían humillarlo y de paso humillar a mi familia? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no tenemos plata? ¿Saben qué? ¡Nuestra dignidad no tiene precio! Y deberían invertir sus millones en un buen psiquiatra. Porque ustedes están bien mal de la cabeza. Muy bonita será la casa, pero ¿de qué sirve si lo que viven aquí es tan podrido por dentro? No me hablen ese tono. Ah, no, señora, si ya nos vamos. Ya puede fumigar su casa, quemar sus servilletas. Porque los del frente se van. Vamos. Vámonos, abuelita. Vigamos este nido de víboras. Chao, Nico. Chao. ¡Nadie hace llorar a mi sobrino! ¡La venganza será terrible! Mamá. ¿Por qué está pasando esto? Hay gente que es muy mala, hijo. ¡Hazte nunca! ¡Y tú, traí eso, paca! Lo esperaba de cualquiera. Menos de ti. Bueno. Por fin se fue esa gente. Pero ¿viste lo que dijo esa tipa? Que la venganza será horrible. Esa gente es pura boca. Nuestra venganza será terrible. ¡Ay, no! ¡Mi jarrón de porcelana, no! ¡No! ¡No, no! ¡Jaimito, ¿por qué te demoraste tanto? Tenía que darles una lección. ¡Ay, mi amor! ¡Fernando! Tranquilo, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Manchesca Maldini se burló de mí. Se burló de mí. Y no lo vi de mí. ¡Fernando! ¡Fernando! ¿Hasta qué hora va a seguir gritando ese chico? Un minuto más y llamo a serenajo. Oye, papá. Entonces tú en tu bar deberías tener ese yonque. Pero miren cómo han dejado a Nicolás. Un segundo con esa gente y se le pegan las malas costumbres. Ay, ¿pero no les da un poquito de remordimiento? ¿No? ¿No? No. Ya me siento mejor. ¡Fernando! La cena terminó muy mal, ¿verdad? Esa gente debe tener un rondero vengativo en sus genes. Hay que estar preparados para lo peor. Hay que estar preparados para lo peor.